Soy una burliza, con mi copo en egoísa Puro, puro sentarte, puro, puro sentarte Siempre en tu manera, yo te escribo en quien no quiera Puro, puro sentarte, puro, puro sentarte Vas y ves como el valle Puro, puro sentarte, puro sentarte Puro, puro sentarte Puro, puro sentarte, puro sentarte Puro, puro sentarte, puro sentarte Puro, puro sentarte Siempre en tu manera, yo te escribo en quien no quiera Puro, puro sentarte, puro sentarte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video